¡Listo! ¡Vamos al rango! ¡1, 4, 40! ¡El 1 los va a puckear! ¡Hola! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vamos al rango! ¡Bueno, ya se dejamos con la licencia de la bolsa! ¡Vamos a ver un poco de la bolsa! ¡Vamos a ver un poco de la bolsa! ¡Vamos! ¡No haga hoyo, mi amigo de Rastrillos! ¡Sabes que el pared se perfuma de hoyo! ¡Un tante barco, Pechillo, TN! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ese! 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 ¡Bueno, ya lo tuvieron yokeh! ¡Rega el bárbaro, porque sea! ¡Trabaja para caballo! ¡Arrua! ¡Rega al bárbaro, porque sea! ¡Ese es el bárbaro! ¡Aquí, con ese! ¡Aga, agarra, los dominos! ¡Garra, los mexicanos! ¡Tú ves! ¡4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Vámonos! 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 Voy a pedirles permiso y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Larga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre no lo abandona jamás Esperan a nuevos años, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero Bachicho a su modo fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero no dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido Y al escándalo y paqueado los mandó sin hacer ruido